Buenos días, buenos días Honduras, gracias por la entrevista. Soy Dunia Osorio de Choluteca, del grupo Corazones Dispuestos. Somos un grupo de vecinos, amigos de aquí de Choluteca, todos, 10 personas comunes y corrientes, que nos hemos unido para hacer un poquito de caridad, un poco de ayuda para nuestros pacientes, a nuestros enfermitos que están en el Hospital General del Sur. Tenemos cuatro semanas ya de estarlos alimentando, los tres alimentos diarios, le hemos estado apoyando con medicina, con insumos de bioseguridad para nuestro personal médico que está al frente de esta batalla. Sabemos que hay mucha necesidad, hay mucho problema y pues nosotros no queremos quedarnos con los brazos cruzados y dar un poquito a nuestra comunidad. Dunia, si nos habla un poco de qué les toca el corazón para hacer este tipo de actos que, pues, le dan alegría a estos pacientes. Pues, nuestro corazón no nos permite solo ver las noticias, tanta mala noticia. Hemos estado sumidos en mucho estrés, mucho pánico y solo estamos viendo que pasan las cosas, solo malas noticias escuchamos. Entonces, nosotros queremos aportar un poquito con nuestros vecinos hemos estado intentando conseguir donaciones. Nuestros vecinos, nuestros amigos, algunas empresas locales, amigos que están en el exterior nos ayudan y podemos llevar alimentos. Los alimentos, por lo general, los amigos que nos ayudan a cocinar, les ponen mensajitos, les escriben mensajes esperanzadores en las bandejas. Sabemos que esto les llena, sabemos que también si hay alguna necesidad, por ejemplo, la vez pasada no tenían humidificadores y nos llamaron en la noche y una de las voluntarias los fue a comprar temprano y, bueno, no temprano, ya de noche. Y eso sabemos que inmediatamente los instalaron porque no tenían esto y entonces para colocarlos a los tanques de oxígeno y eso nos llena porque no concibimos que una persona se ahogue o muera por 150 lempiras que cuesta un humidificador. Entonces, queremos apoyar en esas cosas pequeñas, trabajamos con donaciones, somos personas, como le dije, comunes y corrientes, pero queremos hacer un poquito de la diferencia en nuestra comunidad y ayudar en esta emergencia. Dos consultas, Dunia. ¿Corazones Dispuestos nació justo en esta temporada de pandemia o ya estaban organizados previamente haciendo actividades similares? Y dos, ¿cuántas personas están involucradas y si solamente están ahí en la zona sur del país? Sí, esto nació hace cuatro semanas. Al ver la necesidad tan grande en el Hospital del Sur, cuando vimos que las personas estaban en unas carpas porque ya el hospital no tenía espacio en ese momento, gracias a Dios ya las cosas mejoraron y ya habilitaron un triaje. Entonces, desde esta vez nosotros estamos trabajando, somos diez personas, nueve damas y un sacerdote de aquí local y todos con nuestros contactos estamos con el mismo fin, consiguiendo ayudas y fondos para poder llevar un poco de alivio. ¿Todos son médicos, Dunia, o tienen temor de contagiarse también? ¿Cuántos son? ¿Ah? ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos son, sí, los que están participando, si nos mencionan? Sí, nueve damas y un sacerdote. Somos diez del grupo y hay dos dentistas. Todos tenemos diferentes carreras. Yo soy fotógrafa, hay otra ingeniera. O sea, todos trabajamos en diferentes rubros. No entramos a la sala por el nivel de contagio, pero sí tenemos contactos ahí adentro en las salas que ellos ya saben. A la hora indicada los llamamos y ya ellos salen con su equipo de protección. Igual nosotros cuando vamos a entregar los alimentos o las donaciones, los entregamos y ya allá cuando están en la sala pues nos mandan fotos y nosotros las mostramos para que nuestros donantes sepan que sus donaciones están siendo entregadas. ¿Están realizando esta actividad diariamente o qué? ¿Cuántos días a la semana llegan a los hospitales, Dunia? Diariamente, diariamente. De lunes a domingo estamos alimentando a estas personas. Sí, gracias a Dios. El pueblo de Choluteca nos ha respondido. Tenemos donaciones ya para una semana de los alimentos. Ya tenemos un cronograma donde especificamos a quién le toca ese día y las personas están apoyándonos mucho, gracias a Dios. Sí, necesitamos más ayuda. Esto no termina aún. Y como le dije, todo este equipo, toda esta alimentación es costosa y nosotros queremos apoyar y seguir apoyando. Necesitamos más del pueblo. Sabemos que Honduras es un pueblo generoso, Choluteca es un pueblo generoso y que nos van a seguir apoyando. Necesitamos más apoyo. ¿Cómo pueden abocarse los que quieren apoyar, Dunia? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook. Hace unos días, porque lo estábamos haciendo a nivel personal en nuestro Facebook personal, pero decidimos abrir una página de Facebook para el grupo llamado Corazones Dispuestos y ahí nos pueden encontrar. También se pueden comunicar con nosotros, conmigo, al 3391-6570, con Dunia Osorio. Yo soy una de las voluntarias. Somos 10 personas. Dunia, si hubiesen personas que quieren integrarse a Corazones Dispuestos, pero que no son de Choluteca, que quizás son de aquí de la capital o que son de San Pedro Sula o de cualquier otra parte del país, ¿ustedes estarían dispuestos a crear secuelas en los diferentes departamentos para continuar con estas ayudas? Sí, yo pienso que el objetivo de nosotros salir en las redes sociales y en un noticiero como el suyo es uno de los objetivos, es inspirar a otros grupos, inspirar a otras comunidades a que hagan lo mismo. Este es el momento de actuar ya. Honduras está, bueno, el mundo está... Nosotros somos... Bien, vamos a tratar de retomar contacto con Dunia para que nos reitere el número de teléfono. La página de Facebook, ella ya lo mencionaba, Corazones Dispuestos, para que ahí usted pueda enterarse de la actividad que están realizando a diario y también, pues, si usted quiere donar, ser donante de esa organización, puede hacerlo. En Facebook, Corazones Dispuestos y ya vamos a tratar de conseguir el número de teléfono al que pueden llamar también para mantenerse, pues, al tanto. Por aquí, fíjese que voy a... Hay que mencionar también que ellos realizan una labor, no pasan directamente a estas salas donde están, pues, los cuidados críticos de las personas que padecen del COVID-19. Y de esto, lo importante, ya tenemos la comunicación nuevamente con Dunia para ver si nos regala los teléfonos y las personas se puedan poner en comunicación con usted para que tanto puedan dar como también formar parte de esta organización. Claro, sí. Conmigo, Dunia Osorio, al 3391-6570 o a nuestra página de Facebook como Corazones Dispuestos. Estamos abiertos a recibir cualquier ayuda. De hecho, la semana pasada una empresa de chocolates de Tegucigalpa nos apoyó con 100 chocolates y los pudimos vender en un día casi y el 100% de las ventas fue para apoyarnos en esta causa. Entonces, agradecemos a todas las empresas que nos han apoyado, a todas las personas que nos siguen apoyando y sabemos que vamos por más. Necesitamos seguir llevando alegría a nuestros enfermos, a nuestros pacientes y llevar un poquito de esperanza que sepan que alguien extraño se interesa por ello. Por aquí estaba viendo la página de Facebook, precisamente de Corazones Dispuestos. van a colocar las actividades a diario para que la gente esté pendiente también de la página y que de alguna manera esto genere también mucho más apoyo allá en la zona sur y que esta iniciativa se pueda hasta replicar en otras ciudades, Dunia. Correcto, correcto. Ese es nuestro objetivo, que la gente se anime y que arme sus grupos y si quieren abocarse a nosotros y pedir algún consejo con mucho gusto, eso es lo que queremos, que nos ayudemos unos a otros y sí, nosotros estamos yendo todos los días y estamos retroalimentando la página de Facebook a diario para que las personas vean lo que estamos haciendo a diario. Me queda solo esta duda y espérome la solvente, Dunia. Ustedes entregan alimentos ya elaborados, no para elaborar, o sea que ustedes tienen que hacer todo, o sea, tienen que tener la cocina, aparte los alimentos que van a hacer, ¿cómo se complementan para hacer todo esto y también tener sus actividades en sus casas? Bueno, es sencillo, las personas nos donan ya los alimentos ya hechos. Nosotros a veces cocinamos también, pero es muy poco, la mayoría de nuestros amigos ya nos donan los platos ya hechos o ellos los van a entregar al hospital o nosotros pasamos a recogerlos por sus casas y ya los vamos a entregar. tenemos las bandejas ya hechas y tratamos de que el menú sea apropiado para una persona que está enferma, o sea, que está interna. Entonces, tratamos de pedir que nuestros donantes ya nos den las comidas hechas. Pero sí, algunas veces nos ha tocado cocinarlo y lo hacemos perfectamente. No hay ningún problema. Dunia, vamos en estos momentos a escuchar una de las celebraciones que ustedes hicieron a una paciente con COVID-19. Esto es parte de las actividades que ustedes han venido realizando, así como nos lo mencionaba, desde hace unas semanas atrás que inició Corazones Dispuestos. Escuchemos. Corazones Dispuestos Y el esposo le está entregando el ramo de flores, ¿verdad? Gracias a Corazones Dispuestos. También como jefa de la sala, Lali Wendy. Hola. Muchas felicidades, que hicimos muchos años más y que estén mejores pronto. Se dice el Fiorella con el pastel. Aquí está, Lali Wendy. Muchas felicidades. Que el tipo me la bendiga, ¿verdad? Bien. Otra de las compañeras con los globos. Gracias. Allá los voy a amarrar. Allá. Sí, amárrenselo ahí. Es que los dos pueden ser uno solo, los dos. Los dos, uno solo. Déjalo, 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 déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Pero acá no lo venden, porque no, no estamos por arriba. Gisela, ¿cómo se siente? Sí, ya estoy feliz. ¿Eh? Estoy feliz. Esto, regalito, esto, a sorpresa se la manda un grupo de amistades, ¿verdad? Que son los que están dándonos siempre la alimentación para ustedes, ¿verdad? Gracias a Corazones Dispuestos por esta sorpresa, ¿verdad? Gracias. Gracias, Corazón. Ese es el pago nuestro y es el pago de Corazones Dispuestas, ¿verdad? Que Dios la bendiga, Gisela. Qué bonito. Qué bonito, de verdad, esta actividad, Oscar. Alegría, creo que se le puede llevar a todas las personas que están atravesando una situación como esta. Dunia, el mensaje final que se le puede dar a todas esas personas que quieran colaborar con ustedes o que quieran formar parte también de Corazones Dispuestos para llevar esa alegría tan necesaria en estos momentos tan críticos que se vive en el país. Sí, bueno, yo animo a todo, a toda la población de Honduras a que nos unamos, a que no solo nos dediquemos a criticar y a ver lo que... y a estar tristes, pues este momento sí es de pánico, nunca antes habíamos vivido esto, pero es tiempo de que nosotros somos personas fuertes y valientes y somos personas de fe también, creemos en un Dios maravilloso y que nos va a ayudar, pero también nosotros tenemos que apoyarnos unos a otros. Y este es el momento, siempre retomando todas las medidas de seguridad, tratando de cuidarnos lo más posible por nuestras familias, por nuestro país, pero también poniendo un granito de arena. La necesidad es grande y tenemos que hacer algo. es reconfortante, nos da alegría, tanto que a veces se nos olvida que estamos en una pandemia. Muchas gracias Dunia por darnos esta entrevista, animarnos también en medio de la crisis en que nos encontramos, gracias por lo que están haciendo también allá en la zona sur y esperamos que esta idea se replique también en las demás ciudades del país, estamos necesitando de ese apoyo, de ese ánimo que ustedes están brindando también, eso es algo sumamente importante en esta temporada de crisis. Gracias y éxitos. Gracias a ustedes también por la entrevista. Bendiga.